Madres del agua, madres de la harina, padres ciegos del viento, acogen este canto, esta palabra que no procura es belteza ni fulgor, sino fidelidad. Estamos hablando acá de un tema fundamental, porque además los archivos no son simplemente cosas del pasado. Los archivos tienen que ver con el hoy de la Argentina. Un archivo es como la memoria que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Yo no puedo hacer a tiro de gordo si me olvido de lo que me pasó a mí hace 20 años atrás. Si eso me llega a pasar, yo soy un zombi. Y hasta casi te diría que el riesgo que corremos es convertir a la Argentina en un país zombi, sin archivos. Sin archivos que estén a la orden del día, que estén adecuadamente preservados, que estén digitalizados. Tristán, que es el presidente de Radio y Televisión Argentina, es un tipo que viene del palo, que no es un funcionario. Nosotros tuvimos otros directivos acá donde conocían lo que era, que ni sabían que teníamos archivos. Archivos y pantallas con Atilio Borón, sociólogo y politólogo. Y con Agustín Lecci, estudiante de Historia, que recupera fílmicos en Canal 7. Archivos y pantallas este miércoles a partir de las 5 de la tarde. Repite el sábado a partir de las 16. Archivos y pantallas este miércoles a partir de las 16.